Les voy a presentar a una gran mujer, ella la admiro mucho porque es mamá, y no solamente es mamá, sino es una mamá joven, es una mamá millenial, es una mamá que además de ser mamá es esposa, pero es la top número uno de nuestro movimiento millenial. Ella se llama Viviana Herrera. Viviana, bienvenida, muchas gracias por compartirnos de tus conocimientos, y pues bueno, vamos a iniciar esta noche con este tema súper bonito que tú nos traes, que nos dice, ¿no? El miedo a emprender, ¿no? Esos miedos que nos dan o que nos limitan a la hora de emprender. Así que bienvenida, Viviana, el tiempo es tuyo. Gracias, Joa. Bienvenidos a todos los que están conectados en esta noche. No sé si me están escuchando bien, quiero ahí que me digan en el chat de 1 a 5 cómo me están escuchando, para saber que tenemos pues una buena, una buena escucha. Bienvenidos todos, vamos a mirar el chat. Muy bien, muy bien. Bueno, sabemos que, bueno, de 1 a 5 es el audio, y de 8 son los aplausos. Entonces, si usted quiere reconocer algo, le gusta algo de lo que estamos hablando en este momento, entonces usted pone 8 a 8 y sabemos ahí que les está gustando lo que están viendo en esta noche. Entonces, no olvidemos, como estamos diciendo en este momento, compartir el link para todas aquellas personas que aún no se han conectado. Y bueno, vamos a iniciar. Me presento, gracias, Joa, por esa antesala de contar alguna parte de mi vida. Como dijo ella en este momento, pues, soy mamá de una niña de 8 añitos, soy esposa, pero también soy empresaria y eso es lo que les quiero contar en esta noche a todas las personas que se conectan. Yo sé que muchos llegamos acá con miedos, con dificultades, con temores. Y bueno, a través de esta noche vamos a ir dando esos pasitos y avanzando y diciendo, ¿será que sí es lo mío emprender en este negocio? ¿Por qué debo emprender en esta industria? Y creo que quiero arrancar con esto. Bueno, mi nombre es Viviana Herrera, en este momento tengo ya 34 años. Y bueno, para mí esta frase fue la que inició todo cuando arranqué Oriflame. Y quiero que ustedes allá en su casa, cada uno la lea mentalmente, si la quiere decir en voz alta. Pero para mí el inicio de Oriflame fue pensar no va a superar el miedo, sino la acción. A veces nosotros, cuando estamos aquí a través de una sala o antes que estamos en vivo, en alguna reunión, escuchando acerca de una oportunidad de negocio, llegamos con todos estos, esta fe de prejuicio, se llaman, esos pensamientos que a veces luchan con nosotros y no nos permiten avanzar. Y eso era lo que nos pasaba a nosotros cuando iniciamos a escuchar de la oportunidad Oriflame. Venían varias preguntas a nuestra mente. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Cómo podemos emprender? ¿Cómo lo lograremos? ¿Funcionará? ¿Será verdad? Y sé que muchas de las personas que están escuchando esta sala tienen alguna de estas preguntas. Si tú la tienes, es el momento de que durante esta reunión puedas despejar. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién te va a ayudar? ¿Cómo emprender? ¿Lo lograremos? ¿Funcionará? ¿Será verdad? Esas eran cosas que para mí, que llegaban a mi mente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de una quiebra familiar. En el momento que se cruza Oriflame en nuestro camino, habíamos perdido nuestra casa, habíamos perdido nuestro empleo, estábamos endeudados. Y cuando tú tienes todas esas crisis unidas, todos esos inconvenientes juntos, tú dices, ¿qué hago? Dios mío, necesito hacer algo. Pero lo más probable es que aquello que vamos a emprender nuevamente, probablemente tengamos que invertir, probablemente no haya quien nos ayude. Porque yo les pregunto a ustedes, si ustedes saben que yo debo más de 30 millones de pesos, que perdí mi casa, que perdí mi empleo, ¿ustedes me prestarían a mí dinero para emprender un nuevo negocio? ¿Qué dicen? A ver, escriban en el chat. ¿Quién me prestaría? ¿Quién diría yo le presto para que arranque un nuevo negocio? Por lo general, ¿qué es lo que sucede? Las personas nos dicen, no, ánimo, tú puedes, tú lo vas a lograr, pero nadie va a prestarte un presupuesto para arrancar un nuevo negocio. Nadie va a decir, oye, yo te ayudo a que emprendamos una nueva etapa. Y así estábamos nosotros, con esos temores y pensando que no, no podríamos tener unas puertas abiertas, pero Dios tenía preparado este negocio para nosotros, y no solo para ese momento, sino para el momento actual que está viviendo el mundo entero. Porque este negocio, en este momento, ha sido una bendición muy grande para muchas de las familias que estamos haciendo parte de esta compañía Oriflén. Y fue allí cuando empezamos como a despejar todas esas dudas, ¿será que lo vamos a lograr? Y entonces un día nos reunimos con la persona que nos invitó, nuestra líder, y le dijimos, bueno, vamos a hacer algo, vamos a intentarlo, vamos a dejar todos esos miedos, esos prejuicios, esos pensamientos de duda, y vamos a intentarlo. ¿Qué pasa? Yo le dije a ella, ¿qué pasa si nosotros lo intentamos y no funciona? Pues eso fue lo más maravilloso que a mí me encantó, porque ella nunca me pidió dinero por adelantado, como pasa en muchos multiniveles o en muchos negocios que tú vas a emprender. Ella me dijo, lo único que puede pasar es que funcione, y si no funciona, no pierdes absolutamente nada. Entonces, ahí fue donde empezamos a quitar esos paradigmas y esos miedos de, ¿será que lo puedo intentar? Porque si lo intento, no estoy invirtiendo nada, lo único que estoy intentando es que funcione, y si funciona, pues va a ser una bendición. Y lo otro era, ¿será verdad? Muchas veces nos dicen, eso se parece a una venta de catálogo. Entonces, creamos un paradigma, un estereotipo de que es una venta de catálogo. Otras personas dicen, eso es multinivel, te van a poner a invertir. Otras personas te dicen, eso es una pirámide, al final le van a hacer invertir y van a perder dinero. Entonces, la invitación hoy es que tú, después de esta reunión, puedas entender que nosotros somos una fusión entre multinivel y venta directa, pero la mejor fusión que hay, donde tú vas a tener resultados extraordinarios. Entonces, como iniciamos esta reunión, pensar no va a superar el miedo. Si te quedas ahí pensando, lo lograré, lo intentaré, ¿será que funciona? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Por dónde me voy? No va a superar el miedo. Lo único que supera el miedo es lanzar. Lánzate ahora, decídate a emprender en esta industria, donde no inviertes un solo peso, pero puedes ganar mucho. Y te voy a contar qué hemos ganado nosotros, pero después de esta historia que viene en este momento. Todos alcanzamos, tengamos listo el chat, porque ahí le voy a hacer una pregunta. En esta historia hay tres sapitos. Resulta que los tres sapitos están sobre una hojita en el agua, pero uno decidió saltar. ¿Cuántos sapitos quedaron en las hojas? A ver, vamos a ver el chat. Ahí está la pregunta. Habían tres sapitos sobre cada una de las hojas. Y uno de ellos decidió saltar. ¿Cuántos quedaron en las hojas? Bueno, aquí ya empezó a escribir una chica, escribió tres. Alguien dice uno. ¿Quién da más? Tres. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, tres, tres, tres. Creo que aquí, mejor dicho, todos están muy pilosos. Por aquí dicen que dos también. Muy bien. Bueno, pues hay tres sapitos en cada hoja y uno decidió saltar, pero resulta que solo lo decidió y no lo hizo. Estamos llegando al fin de año. Estamos llegando a un mes donde hacemos muchas promesas, donde a veces se hacen muchos planes para el siguiente año. Pero es muy diferente hoy usted decidirlo o hacerlo. ¿Cuántas veces hemos decidido hacer una dieta y no la hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos decidido hacer un cambio y no lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos decidido viajar y no lo hemos hecho? En la vida nos la pasamos decidiendo cosas, pero a veces nos demoramos mucho en tomar acción. Entonces, ahora es el momento de que no solo lo decidas y no lo hagas. Exactamente en las hojitas quedaron tres sapitos, porque los dos ni siquiera lo intentaron ni lo decidieron, pero uno dijo que lo iba a hacer y no lo hizo. Entonces, qué importante es que tú que estás hoy acá en esta sala, en este 2021, no solo decidas hacerlo, sino lo hagas. ¿Qué vas a perder? Nada. Yo tenía mucho miedo de arrancar, porque les cuento algo, mi madre, cuando yo era una adolescente, ella desarrolló una oportunidad de negocios como este y alcanzó a tener un grupo de personas grande, pero lo máximo que pudo generar fue un ingreso de 800 mil pesos. Y yo decía, yo no creo que realmente esto funciona. Y aunque a mí me gustaba esta clase de negocio, el multinivel, porque es un negocio de gente, es un negocio donde creas unos vínculos extraordinarios, donde la calidad de vida es diferente. Pero al final yo decía, no, no creo que sea cierto. Pero lo hice. Lo hice y adivinen qué pasó en esa decisión. Pues apenas ingresamos a Oriflame, yo les cuento que yo soy licenciada en lengua castellana y comunicación. Y justo en este momento de esta Oriflame, están las deudas y está mi carrera. Dije, yo voy a pasar hojas de vida. Voy a ir a los colegios. Quiero presentarme, quiero ejercer mi profesión y ayudar a mis papás y ayudarnos nosotros, porque era una deuda familiar. Y pues aunque era de ellos, nosotros fuimos fiadores de ellos. Y pues cuando tú eres fiador, tú también respondes por eso. Y entonces pasé las hojas de vida a los colegios, pero lamentablemente no tenía experiencia. Y me ofrecieron 450 mil pesos de 6 y 30 de la mañana, 6 y 30 de la tarde. Y yo dije, no, no alcanza ni para pagar las deudas. Me voy a meter todo el día en un trabajo. No voy a tener calidad de vida. No voy a tener tiempo para mi familia. Esta no es la salida. Y entonces decidí hacerlo y lo hice. Y a los tres meses, con la ayuda de Dios, llegamos al primer título del 21%. A los seis meses iniciamos la calificación oro. Y les cuento que a los ocho meses de haber ingresado, unimos el sueldo familiar, todo lo que nos entraba de Oriflén y pagamos esos 30 millones de pesos que debíamos. Yo no sé si tú que estás acá tienes hoy deudas. No sé si tienes alguna dificultad económica. Pero nosotros pudimos pagar una deuda solo con Oriflén, solo con el ingreso de Oriflén. Y lo más lindo de todo es que pudimos emprender como familia, porque no solamente nosotros decidimos y hicimos Oriflén, sino mi familia en general. Mi mamá es una 21% actualmente mía, mis cuñadas, mis dos cuñadas, mi hermano. Y toda la familia decidimos unirnos para trabajar en esta industria. Decidimos desarrollar esta industria. A los seis meses iniciamos la calificación oro. Y a tan solo un año de haber ingresado a Oriflén, llegó nuestro primer viaje internacional. Cuando tú eres un empleado tradicional, no sé, pero pues la verdad yo creo, yo vi a mi papá trabajando más de 25 años en una compañía y la verdad jamás vi que lo llevaran a un viaje internacional. Nunca lo llevaron a un viaje internacional. De pronto lo llevan a Bogotá a algún seminario, pero era solo un día. Y nosotros, junto con mi esposo, al año de haber ingresado a Oriflén, llegó nuestro primer viaje internacional. Y es allí cuando tú empiezas a, a pesar de que todo llegó muy rápido, es allí donde tú empiezas a creer y a convencerte que realmente esto es, esto funciona. Mire, un consejo. Decía Joana que yo soy casada y que soy muy joven. Ya tengo 14 años de matrimonio. Feliz matrimonio. Y una de las cosas, a veces la pareja, tanto esposo como esposa, dudan de esta clase de negocios. Pero yo les voy a dar un consejo esta noche. La mejor manera de que tu pareja se convenza de que este negocio funciona, es con resultados. No pelees, no te pongas en contra, sino empieza a trabajar, empieza a demostrar resultados. Mira, en el primer mes nosotros ganamos 132 mil pesos. Cuando tú no tienes un solo peso, 132 mil te caen de maravilla. Pero aún ahí todavía no había convencido a mi esposo. Y aunque él me llevaba a las reuniones, él me dejaba y se iba. Pero en el segundo mes el ingreso fue de 548 mil pesos. Y ya se pone más interesante porque ya superó lo que me habían prometido en el colegio. Y en el tercer mes el ingreso fue de más de millón cuatrocientos. Y ahí fue donde mi esposo dijo, yo quiero hacer este negocio, te voy a apoyar y voy a trabajar contigo. Nos unimos en Código Compartido. Y entonces fue ahí cuando empezamos a crecer mucho más. Entonces, al año llegó nuestro primer viaje internacional. Y adivinen cuántos viajes internacionales llevamos actualmente. Llevamos 13 viajes internacionales desde que iniciamos Oriflén. Nos hemos ganado bonos en dólares y nuestra calidad de vida ha mejorado muchísimo. Y quiero contarles en dónde nos han entregado algunos de los bonos en dólares en ciertos destinos. Y vas a pensar cuál destino te gustaría más. Los 2 mil dólares nos los entregaron en Río de Janeiro. Los 3 mil dólares nos ganamos y nos ganamos un viaje a Canadá. Los 4 mil dólares los recibimos en París. Conocimos la Torre Eiffel, que es un sitio que me encanta y quiero regresar. Los 6 mil dólares los recibimos en Singapur. Más o menos son 50 horas de vuelo, 24 de ida y 24 de venida. Está al otro lado del mundo, pero esa experiencia fue fantástica. Y no solo he viajado yo, vamos juntos. O sea que cada vez que nos ganamos un viaje internacional, ¿no te gustaría cada año tener una luna de miel en el mejor destino, en los mejores hoteles, la mejor comida, 8 días con todos los gastos pagos? Esto ha sido lo que nos ha pasado a nosotros. Y no solamente han llegado esos viajes, nos hemos ganado viaje a Nueva York, hemos ido a Chile, hemos ido a Ecuador, nos ganamos el viaje por el crucero, hemos ido a Éfeso, Grecia, Turquía, Roma, Praga. Y aquí viene una pregunta y quiero que ustedes escriban en el chat. ¿Dónde quieren recibir sus cheques en dólares? ¿En qué lugar del mundo les gustaría recibirlo? Cuando nosotros ingresamos, o sea, la verdad, yo no soñaba con viajar, solamente en ese momento quería pagar la deuda, ayudar a mis papás y poder tener una estabilidad económica. Pero realmente esto se convirtió en una locura y ahora uno piensa, ¿y dónde quiero recibir? ¿Dónde quiero viajar? Por acá en el chat me dicen en Israel, también quiero conocer Israel, París, por aquí quieren en Toronto, México. Bueno, empiezo a soñar que eso se va a hacer realidad. A Cancún, por acá están en el Facebook, también aquí en el Facebook de Millenials, también en el Líbano, en París, en Nueva York, en Praga, por acá está Milena Cortés que dice que estuvo con nosotros en París. Muy bien, entonces la idea es que tú empieces hoy a soñar dónde quieres recibir tus bonos en dólares, pero para que eso llegue tienes que empezar y dar ya pasos. Para que el niño aprenda a caminar tenemos que soltarlo, tiene que dar unos pasitos y al principio de pronto va a ser difícil, pero no es imposible. Entonces, ya soñamos un poquito, ahora vamos a mirar cuál es el socio. ¿Quién es el socio? Pues el socio es Oriflame, es una compañía que tiene un respaldo internacional, que está presente en más de 60 países, hace más de 50 años ya en el mercado, y yo pensaba en ese momento cuando ingresamos, oiga, ¿qué es Oriflame? Eso debe ser nuevo, porque no había escuchado mucho. Pues les cuento algo importante. Hasta el momento, hay gente que aún dice que Orique, Orique no conocen aún la marca, y eso es algo fundamental, porque aún hay mucho mercado por abarcar. O sea, no te quedes pensando, no, pero es que sí. Hay gente que dice, no, es que de pronto no quiero hacerlo, porque nadie lo conoce. Mejor, porque el mercado está virgen. O hay otras personas que dicen, no, es que sí, ya lo conocen, pero todo el mundo no lo conoce. Entonces, vamos a buscar la oportunidad, porque tenemos el mejor socio. ¿Cómo sabes que es el mejor socio? Porque es un socio que comparte las ganancias contigo, porque es un socio que viene de Suecia, y si ustedes conocen y han investigado un poco más de Suecia, sabemos que todo lo que viene de Suecia viene con una mentalidad de dar y no solo de retener para ellos. El europeo, la mentalidad del europeo es un poco más diferente a la nuestra, yo diría que mucho, y la idea es compartir con los demás, y cuando uno piensa en dar, reciben. Entonces, ese es un socio al que tú le puedes dedicar el tiempo y sabes que aunque tú vas a dedicar un tiempo, vas a recibir algo a cambio. Entonces, este socio te lo quiero presentar. Nuestra compañía Oriflame, una compañía sustentable, todo lo que haces pensando en el bien, y no solo el bien tuyo, no solo el bien económico, sino el bien mundial. ¿Sabían ustedes, y les voy a dar las 10 razones de por qué emprender en Oriflame? Y ahí hay otra que quiero tocar que no la puse. ¿Sabían ustedes que todo lo que Oriflame hace lo piensa en el medio ambiente, en que no se dañe absolutamente nada de la naturaleza, que todo sea renovable? O sea que, si nosotros usamos un producto de nuestra marca, sabemos que estamos cuidando el medio ambiente, nuestra salud, y estamos aportando algo al mundo. Entonces, las 10 razones de por qué emprender en Oriflame. La primera, porque es de baja inversión, yo diría que prácticamente es cero inversión. Cuando tú invitas, cuando a ti te invitan a emprender un negocio, lo primero que te van a decir es, hay que invertir tanto. ¿Sabían ustedes con cuánto iniciamos a hacer Oriflame? Con 9,999. Y ni siquiera es cuando iniciamos, sino cuando tú decides hacer tu primera compra y pagas 9,999. Y la compañía, por eso 9,999, te da una papelería y te da una crema que tiene el mismo valor. Entonces, hacemos el análisis. ¿Cuánto nos valió emprender en Oriflame? Cero. Nos valió cero porque nos regalaron una crema de manos. Entonces, baja inversión. Segundo, te pagan por adelantado. ¿Qué significa esto? Que cuando tú invitas personas a ser parte de tu red, que se unan a tu equipo y ellos consumen o recomiendan algún producto, un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que hoy es el último día del catálogo, del portafolio y de productos. Se acaba un viernes, tú pasaste tu pedido el viernes y el próximo miércoles te están pagando las ganancias de tu equipo. Fíjate que la gente no está pagando ahí de una vez. Algunos que quieren pagan por adelantado, pero algunos pagan en 21 días. Entonces, la compañía te paga por adelantado. Esa es una de las ventajas que tienes que analizar. Somos la única compañía que paga por adelantado. Tercero, hay ofertas insuperables, productos a precios bajos, paquetes súper ofertados, regalos por invitar y eso es otra cosa que nos diferencia. Cuando te invitan a un multinivel tradicional, los multiniveles no manejan regalos o influencia. Cuarto, la publicidad. Ellos no invierten en publicidad, en redes, en televisión, sino toda la publicidad no la tienen a través de sus páginas de Oriflame, donde tú puedes bajar toda la publicidad que quieras y compartirla. Entonces, eso es algo fantástico porque tú no tienes que estar pendiente de elaborar publicidad, sino solo la bajas de la página y la compartes. Siguiente, no hay máximo ni mínimo de pedido. Tú aquí puedes lo que quieras comprar, lo haces. Te pagan por todas las personas que consuman o vendan el producto. Eso es una ventaja maravillosa. Los viajes, ya vimos si soñamos que vamos a ir los unos a Cancún, otros a París, porque hay viajes nacionales e internacionales. Y esos viajes son totalmente gratuitos y no buscan el hotel más económico para todos, sino el mejor hotel de ese lugar donde vayamos. Bueno, aquí repetí que te pagan por adelantado bonos en dólares y lo más importante es que somos social selling. ¿Qué significa que seamos social selling? Que somos una compañía que está buscando ser más social. No somos una compañía que no tiene carisma, que no tiene calidad humana desde el staff. Mira, algo que nos sorprende mucho en los viajes internacionales, si tú has trabajado en trabajo tradicional, no tienes casi acceso a los gerentes, no tienes casi acceso al staff. Ellos son los últimos que llegan y los primeros que se van en una compañía tradicional. Aquí el staff son los primeros que llegan y son los últimos que se van y nos reciben con los brazos abiertos como si fueran empresarios como nosotros. Y eso es algo fantástico porque somos uno, somos un equipo, la compañía junto con nosotros. Y la otra razón que quiero darles ya para pasar a la siguiente imagen es lo que les decía de ser sustentable. Todos los productos son enfocados a la naturaleza. Entonces, ya para terminar, quiero que tú hagas el análisis de lo siguiente. En Oriflame se maneja tres perfiles y tú que estás ahí nuevo escuchando esta reunión por primera vez o que hasta ahora estás decidiendo si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, enfócate en estos tres perfiles. ¿Cómo te sueñas en esta compañía? ¿Me sueño como un consumidor? ¿Me sueño como un vendedor? ¿O me sueño como un líder? Y vamos a mirar de qué se trata ser un consumidor. Hagamos el análisis en el mercado tradicional cuánto normalmente tú gastas en productos de aseo personal. Si tú decides hoy ser un consumidor, normalmente usas champú, usas acondicionador, usas jabón, usas desobrante, una crema de dientes, usas cepillo de dientes, espuma para afeitar si es un caballero, limpiadora íntima que es para hombres, mujeres, niños y niñas, las personas que se maquillan y usamos perfumes. Esos productos, yo no puse aquí nada extraordinario. Escribamos en el chat si nosotros normalmente todas las personas usamos estos productos o algunos usan más o algunos usan menos. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo conmigo que esos son los productos más básicos que usamos en canasta familiar? A ver, por acá. Sí, algunos dicen utilizamos más, pero yo puse los básicos. Entonces, la invitación hoy es que si tú te ves como un consumidor, normalmente tú estás comprando estos mismos productos en tienda o supermercado. ¿Cuánto descuento te dan en la tienda o supermercado? Siempre que vas te dan un descuento. Ahora les pregunto yo otra cosa. ¿Qué pasa si nosotros vamos a una tienda de cadena o un supermercado, compramos un desodorante y no funcionó? ¿A cuánto les han regresado el dinero si ese desodorante no funcionó? ¿Qué dicen? ¿A alguien le han regresado el dinero si de pronto el champú que usó no era el correcto o si la crema de dientes esto no, no me funcionó, siento que no es tan fresca o el cepillo de dientes me salió dañado y entonces tengo que ir a hacer el cambio? Nunca, nunca nos regresan el dinero. Es verdad. Oriflame maneja un sello de 100% por esa calidad y ese sello nos da la garantía primero que los productos que estamos comprando ellos quieren que nosotros estemos felices con la compra y tenemos una garantía que si por alguna razón no funcionó el producto para lo que necesitábamos se puede hacer el cambio se puede regresar pero esto casi nunca pasa esto casi nunca pasa sin embargo ese sello nos da una tranquilidad ¿por qué? porque a veces hay personas por ejemplo que le dicen a uno oye pero si tú no has usado todos los productos ¿cómo me vas a decir que los productos son buenos? Pues yo cuento con el sello si a mí me ponen un sello de 100% por esa calidad quiere decir que la compañía está segura de que sus productos son excelentes entonces esto es algo fundamental que ustedes deben conocer ¿qué pasa si tú decidiste ser un consumidor? Pues ganas un 25 un 30% de descuento dependiendo en qué momento pasas el pedido no tienes máximo ni mínimo de pedido y fíjate lo que te estás gastando normalmente en tienda o supermercado aquí siempre vas a tener el 25% de descuento y no te estamos invitando a hacer nada diferente sino que te unas a consumir cambias de marca no compres en tienda o supermercado sino compres a través de nuestra marca ya hablamos que éramos suecos sustentables porque era un consumo consciente tú vas a cambiar de marca pensando en que voy a cuidar mi salud porque los productos son de extractos naturales son biodegradables que voy a cuidar el medio ambiente porque cuando yo me baño ese champú que va por el agua no contamina los ríos y además el empaque es reciclable entonces estoy aportando algo al medio ambiente entonces estoy cambiando de marca siendo consciente de que estoy aportando y ayudando al medio ambiente y cuidando mi salud porque estoy usando productos libres de químicos tóxicos peligrosos ahora tú dijiste no a mí me gusta recomendar a mí me gusta vender pues no vendas recomienda ¿cómo se recomienda? se recomienda siendo tú mismo el testimonio para yo recomendar tengo que conocer los productos y decir oye me gusta este champú porque a mí me arregló el cabello me gusta esta crema porque me arregló la piel me gustan los productos de nutrición porque llegué a mi peso ideal entonces qué importante que tú seas el testimonio vender para mí es diferente a recomendar porque cuando yo vendo lo hago a cualquier a lo que he dado o sea lo vendo funciona o no funciona le sirva o no le sirva pero cuando yo recomiendo es porque estoy pensando en la necesidad del otro y eso me gusta hacer me gusta recomendar el producto basado en mi testimonio basado en lo que ha hecho los productos en mi piel en mi los productos de nutrición en mi cuerpo y todas las líneas que hay en la compañía entonces cuando recomiendas ganas un 25 o un 30% de descuento dependiendo en la semana que lo haces no hay máximo ni mínimo de pedido volvemos a repetir esto pero si tú quieres trabajar por premios pues lo haces aquí no hay camisa de fuerza tú haces lo que te sientas cómodo y dependiendo del resultado que quieras y qué pasa cuando tú decides convertirte en un líder pues el líder invita a otras personas a que consuman invita a otros a que recomienden y ganas y no sólo ganas tú porque si tú invitas a otros líderes que hagan lo mismo pues ellos van a ganar aquí hay una fotito de mis líderes en familia mi madre y mis puñadas mi papá y ahí estamos en uno de los viajes que nos ganamos en Barú pero ya en el interior de los equipos hay mucha gente generando ingresos mucha gente ganando mucha gente invitando a otros y cuando tú te conviertes en líder es sencillamente les voy a preguntar una última cosa ¿conocen ustedes cinco personas que se bañen todos los días? ¿que sólo les guste bañarse? ¿conocemos cinco? ¿sólo cinco? ¿quién conoce cinco que se bañen todos los días? ¿nadie? ah bueno ya empezaron a escribir en el chat muy bien ahora les pregunto ¿conocen cinco personas que ustedes saben que son súper emprendedores que les gusta vender y venden de todo lo que se les presente en el camino? ¿cinco? ¿sólo cinco? sí conocemos cinco personas que sabemos que son súper emprendedores pero conocemos cinco personas que son aquellos que son carismáticos que llegan a otras personas que que se relacionan muy fácil también entonces a estas personas son las que les voy a contar que existe una oportunidad de negocio donde tú generas un ingreso cada vez que esos cinco consumidores se bañen cada vez que esos cinco vendedores o personas que les gusta recomendar recomiendan y cada vez que esos cinco líderes invitan a otros tú también estás generando un ingreso entonces ya para irnos y pasar a la segunda parte de esta reunión ¿con cuál de los tres perfiles se identifican? aquellas personas que están nuevas por primera vez en esta sala o que acabaron de ingresar a Oriflén y hasta ahora estaban mirando cuál voy a desarrollar escríbanme ahí en el chat tanto en el Facebook como en el Zoom ¿con cuál de los tres perfiles se identifican? no, yo hoy decidí después de esta reunión ser un consumidor consciente perfecto bienvenido un aplauso y vas a ser el mejor consumidor porque vas a cambiar de marca pensando en esa filosofía que te vas a cuidar pero si tú hoy decidiste no, yo quiero ser un vendedor voy a recomendar con mi testimonio entonces felicitaciones un aplauso en el chat ponemos ocho bravo muy bien porque vas a ser un vendedor y vas a ser un excelente vendedor que va a recomendar con tu testimonio y si tú decidiste ser un líder entonces felicitaciones en esta noche porque vas a ser un excelente líder y todos nos vamos a encontrar en los próximos destinos ¿dónde nos vamos a conocer? nos vamos a conocer en Las Vegas nos vamos a conocer en París nos vamos a conocer en Canadá nos vamos a conocer en México ¿dónde nos vamos a conocer? por acá en el chat nos están escribiendo quiero ser un vendedor y quiero recomendar en el Facebook nos están escribiendo también voy a ser un líder líder 100% muy bien entonces la invitación es esa este es el negocio esos tres perfiles recomendar consumir o invitar a otros así que bienvenidos todos en esta noche los invito a que empiecen a hacer su tarea si vas a consumir pues listo empieza a capacitarte por don por la página comparte revisa yo quiero consumir los productos si tú quieres vender o recomendar empieza a compartir esos productos que más te gustan a través de las redes sociales Facebook YouTube Instagram Whatsapp pero hazlo no decidas hazlo si tú quieres ser un líder pues es el momento que empieces a contarle a otros que existe una oportunidad de negocio a través del consumo la venta y el liderazgo esta decisión está en ti y los dejo con un versículo para terminar esta reunión el alma del perezoso desea y nada alcanza más el alma de los dirigentes será prosperada así que tú decides hoy si quieres ser un perezoso o quieres ser un diligente el diligente será prosperado el perezoso ahí se quedará esperando un abrazo para todos que Dios los bendiga y bueno seguimos con nuestra segunda parte nuestra segunda invitada de la noche porque esta reunión para todos es con doble propósito aprender del negocio pero también crecer en la parte personal entonces nuestra siguiente invitada es nuestra líder Joana bienvenida Joanita la sala es tuya un abrazo para todos si tienen preguntas ahí seguimos en el chat y que Dios los bendiga ok gracias Vivi me permites compartir la pantalla no me sale que no que no puedo bueno bueno mientras me permiten aquí compartirles la pantalla recuerden que nosotros estamos teniendo dos fases en nuestra noche la primera fase es donde nosotros te explicamos a ti sobre cómo se desarrolla este negocio y es como lo básico o sea la información básica pero ahorita ya en la parte de conexión millennials te vamos a empezar a compartir digamos información que te van a servir para tu salud para tu emprendimiento para desarrollar tu parte del ser como emprendedor ¿sí? entonces en este momento yo les traigo un tema que se titula el ciclo del sueño de un emprendedor y yo quiero que me coloquen en el chat si me están escuchando bien coloquen un 1 si están escuchando bien ¿me escuchan? listos ok perfecto entonces quiero que también me coloquen para ustedes ¿qué es el sueño? ¿qué es sueño? definan ¿qué es sueño? definamos ¿qué es sueño? ¿quién me coloca por ahí qué es sueño? a ver lo voy leyendo por acá así que si abro acá no me dejan leer listos no importa bueno entonces yo les traigo acá este tema en donde vamos a hablar del ciclo del sueño de un emprendedor cuando nosotros hablamos de soñar nos vamos como al tema de que yo tengo tantos sueños yo quiero una casa yo quiero un carro ¿cierto? y es válido y es válido tener todos esos sueños pero yo hoy les voy a hablar a ustedes del sueño físico de esa parte que nosotros tenemos física que muchas veces no lo cuidamos ya sea porque nos enfocamos mucho en algo y a veces a mí me ha pasado que yo llego en la noche a dormir y tengo tantas ideas que quiero hacer en mi emprendimiento que voy a llamar a tal persona que voy a hacer mañana esto y no logro conciliar el sueño el sueño físico ¿cierto? Entonces hay dos tipos de sueños está el sueño que tú quieres lograr esa meta que quieres lograr pero está ese sueño también que nosotros tenemos que nos permite recuperar fuerzas físicas para nosotros emprender ahora hay que tener claro que nosotros somos la materia prima pues básicamente de nuestro negocio si el emprendedor su salud está está dañada pues hasta ahí llegan a los sueños de la casa del carro del negocio porque no vamos a tener esa vitalidad para trabajar entonces hoy vamos a hablar sobre eso sobre cómo nosotros podemos cuidar ese ciclo del sueño y antes de yo explicarles un poquito quiero que ustedes entiendan el ritmo circadiano del sueño este ritmo circadiano fue descubierto por estos hermanos que ustedes ven por acá ellos recibieron el premio nobel de la medicina en el 2017 ellos descubrieron que nosotros tenemos unos ciclos de actividad y ellos lo descubrieron a base de una mosquita esa mosquita lo que hacía era que tenía unos momentos de actividad muy fuertes y luego quedaban en unos momentos donde ya estaba sin actividad donde recuperaban esas energías entonces ese ciclo circadiano es el que nosotros nos permite tener digamos nuestras fuerzas vitales reguladas donde se regulan nuestros comportamientos alimenticios la presión arterial y la temperatura pero además de eso nosotros tenemos etapas del sueño en esas etapas del sueño nosotros tenemos ustedes no les ha pasado que ustedes están dormidos y se sueñan que estamos corriendo y pum se cayeron entonces esas son etapas esas son etapas en donde nosotros hay momentos donde todavía estamos despiertos donde digamos percibimos sonidos percibimos movimientos pero hay otra etapa del sueño que es más profundo hay otra que donde ya es realmente que ya descansamos y hay otra etapa que se llama la etapa REM que es donde ya nosotros empezamos a soñar de forma histórica donde empezamos a tener recuerdos entonces estas etapas es bueno conocerlas porque muchas veces nosotros pasamos pues en vela por así decirlo y se nos olvida que el sueño es parte fundamental de nuestra vida física y de nuestra salud yo quiero que ustedes miren en esta imagen en esta imagen ustedes ven varios horarios ¿sí? estos horarios ustedes van a encontrar acá que esta persona a las 12 de la noche ¿sí? hay algo que se llama melatonina ¿sí? entonces ¿a qué hora se empieza a generar la melatonina? resulta que si tú estás despierto después de las 10 de la noche y después de las 10 de la noche tú estás digamos no estás dormido en tu primera fase de sueño ya esa melatonina no se generó ¿sí? entonces ya ahorita les explico qué significa no generar melatonina en nuestro cuerpo pero ustedes miren acá cuando una persona se levanta se levanta a las 6 de la mañana por decir ahí a las 6 de la mañana ya se se frenó la secreción de melatonina ¿sí? entonces ya luego empieza toda la parte digestiva en el intestino empieza a movilizarse y por eso es que en las primeras horas del día nosotros pues vamos al baño sigue sigue el resto de tu día ¿sí? en donde ya empezamos en un estado de alerta máxima al mediodía a las a las 2 y 30 más o menos estamos en nuestra fase donde estamos súper despiertos súper coordinados y luego en la parte a la hora de las 5 de la tarde algunos algunas personas recomiendan hacer ejercicio a esa hora porque es donde funciona mejor nuestra 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 parte cardiovascular y nuestra elasticidad sin embargo ya volvemos a la a la parte ya de la noche que nosotros tenemos 7 de la noche las 21 horas es donde se inicia la secreción de la melatonina ¿sí? ahora ¿alguien sabe qué es la melatonina? que me coloque en el chat ¿qué es melatonina? ¿alguna vez habían escuchado qué es melatonina? a ver yo leo por acá dice así sea físico ok nunca nunca habían escuchado ok bueno la melatonina es algo que nuestro cerebro para no entrar como en términos tan tan científicos es algo que nuestro cerebro genera para cuidar nuestra mente nuestra memoria ¿sí? además de eso nos permite bueno Andrés dice que si lo había escuchado nos permite tener pues esa parte controlada de lo que es toda nuestra vitalidad ¿sí? si nosotros no dormimos bien ¿qué va a pasar? una noche no dormimos bien la otra noche no dormimos bien y así durante 10 años cuando ustedes lleguen a una edad adulta es donde van a empezar a presentar síntomas de Alzheimer o enfermedades a nivel neuronal ¿por qué? porque no se le dio un adecuado uso a nuestro cerebro respecto al descanso y respecto a esos ciclos que nosotros tenemos de vitalidad ¿sí? entonces hay algo que se llama la glándula pineal en esta glándula es en donde ustedes ven los genes ¿no? entonces en estos genes se dan durante 24 horas y vuelvo y les digo es un ciclo es un ciclo que se repite si nosotros dejamos perder un día ese ciclo de la melatonina pues ese día ya lo perdiste ¿sí? es bueno tomar el sol para que la melatonina tenga una segregación máxima ¿sí? si nosotros no tomamos el sol pues tampoco se va a generar de la misma manera entonces en este ciclo de melatonina nosotros vamos a ver que cuando lo perdemos ya no se puede recuperar entonces ¿cómo funciona la fisiología del sueño la fisiología del sueño funciona en que nosotros de ciertas horas a ciertas horas ocurren procesos químicos en nuestro cuerpo ¿sí? en donde nosotros nos desintoxicamos acá nos dice que de las 9 a las 11 de la noche pasamos un proceso de desintoxicación ¿sí? ahora ¿qué pasa? si usted está despierto a esas horas ese proceso ya se perdió también ¿sí? entonces de las 11 a la 1 a la 1 de la mañana se hace un proceso de desintoxicación pero ya a un solo órgano en este caso al hígado ¿sí? en esta parte estamos en un sueño profundo y ya de lo que es de la 1 a las 3 de la mañana entonces la desintoxicación se hace a la vesícula bilial y el estado del sueño también sigue siendo muy profundo de las 3 a las 5 de la mañana se hace la desintoxicación de los pulmones y de las 5 a las 7 se hace la desintoxicación del colon y es el horario para eliminar e ir al baño es por eso que ustedes entre esas horas nosotros pues pues vamos al baño ahora ¿cuántas horas debo dormir? ¿sí? cuando nosotros nacemos los niños nacen y duermen muchísimo ¿sí? los niños duermen muchísimo y deben dormir aproximadamente 20 horas los niños recién nacidos los lactantes los lactantes deben dormir aproximadamente 16 horas ¿sí? los preescolares que son niños de 2 a 6 años pueden llegar a dormir hasta 12 horas y en estas edades es muy importante porque la melatonina se encarga de ayudar al crecimiento de los niños en adolescentes de los 13 a los 21 años debemos dormir de 7 a 8 horas adultos de 7 a 8 horas y los ancianos duermen más poco que es de 4 a 6 horas ahora yo les pregunto ya con lo que nosotros hemos hablado si yo me duermo a las 12 de la noche y duermo 8 horas ¿es un sueño sano o no es un sueño sano? ¿quién me pone en el chat? ya con lo que acabamos de con lo que acabamos de aprender hoy no no ok no bueno entonces es muy importante entender que tú estás en un proyecto ¿sí? en un proyecto de emprendimiento y la materia prima de este negocio eres tú si tú no cuidas tu cuerpo si tú no cuidas tu parte física pues ese emprendimiento que va a pasar se va a decaer ¿por qué? porque no vas a tener esa vida productiva entonces si tú te acuestas a las 9 de la noche o 10 de la noche por tarde y te levantas a las 4 de la mañana créeme que vas a sentir mayor descanso que como si te acostaras a la 1 de la mañana y dormir a las 8 horas ¿por qué? porque el ciclo y la melatonina lo perdiste y al perder el ciclo y la melatonina tú al siguiente día aunque hayas dormido 8 horas no vas a tener la misma energía para trabajar entonces todo está conectado todo está muy muy conectado y yo les quiero contar yo soy estudiante de ingeniería ambiental pues me gusta mucho los temas de salud precisamente sufro desde ahí me diagnosticaron desde hace 3 años lupus y en mi enfermedad aprendí que si yo duermo adecuadamente mi salud va a estar bien mis dolores se quitan y pues además de eso pues tengo el pack bueno ya no es pack sino los tarritos wellness que me han ayudado muchísimo al tema entonces ¿con qué quiero que ustedes se lleven hoy en la mente? nosotros como emprendedores debemos estar en equilibrio ¿sí? ese equilibrio va en la parte mental en la parte física en la parte financiera en la parte emocional ¿sí? entonces somos seres humanos integrales y así como nosotros a nivel interno tenemos un ciclo del sueño o ese ciclo circadiano que yo lo mencioné de forma muy general ¿sí? pero ustedes lo pueden investigar con artículos científicos y con cosas ya más avanzadas pero yo se lo expliqué de forma muy general así como hay ciclos naturales ¿sí? en la naturaleza como se genera la fotosíntesis de un árbol nosotros también tenemos ciclos en nuestro cuerpo que hay que respetar ¿sí? y si tú quieres ser un emprendedor exitoso lo primero que debes respetar es tu salud ¿sí? porque si no no vas a tener pues la fuerza ahora así como hay ciclos físicos para nuestros sueños también hay ciclos para tu sueño en metas ¿sí? hay procesos ¿sí? y eso hay que entenderlo muy bien porque como latinoamericanos y como colombianos tenemos algo que se llama el querer el resultado ¿sí? queremos ese ese cliccito que nos dice clic aquí y gánese un millón de pesos clic aquí y vuelvas de millonario o sea queremos los resultados ya pero nos olvidamos que hay que pasar por un proceso para algunas personas el proceso es más lento que otros porque tienen que adquirir ciertas habilidades diferentes en nuestro caso nosotros debemos entender qué habilidades nos hacen falta para ser ese emprendedor exitoso y en especial pues el cuidar de nuestra salud ¿sí? hábitos hábitos saludables hábitos que nosotros nos generen esa actividad y esa productividad para nosotros estar plenamente no solamente en nuestro emprendimiento sino también con nuestras familias entonces yo sé que ustedes van a decir y eso que este tema de salud que tiene que ver con los negocios lo tiene que ver todo todo porque si tú estás enfermo y si tú tienes dañado pues tu salud pues ¿quién va a trabajar por ti? nadie ¿cierto? entonces tú eres el responsable de tu éxito tanto a nivel mental físico y financiero ¿ok? entonces pues bueno yo creo que me sobró tiempito yo dije voy tarde voy tarde y corrí super Joa felicitaciones por acá me están haciendo una pregunta en el chat que si esta charla está grabada entonces sí está siendo transmitida a través de la página en Facebook Millennials Oriflame Colombia en Facebook entonces para todos los que se la perdieron pues ahí la van a encontrar pero realmente aprendimos demasiado o sea hoy todos a descansar como se debe y hacer los procesos si tú quieres tener grandes resultados en Oriflame pues haz el proceso aprende todo déjate guiar del líder sea abierto a escuchar a tomar todo lo mejor de cada uno y empezar a poner en práctica y si tú quieres mejorar pues tu salud te vas a enfocar también empezando por el sueño correcto que no nos encuentren después de las 10 de la noche en los celulares y por allá a las 10 de la mañana todavía durmiendo entonces ojo con eso gracias Joa muchas bendiciones para ti qué maravilloso la pasamos esta noche tuvimos máximo 110 personas a través de Zoom y en las redes sociales también tuvimos más o menos alcancé a ver 16 personas en Facebook en Facebook sí bueno chicos y chicas recuerden miércoles es noche de negocios pero es noche de Millennials así que si tú tienes una persona que está entre los 18 y los 34 años y quiere emprender y quiere capacitarse este es el espacio para que tú invites a esa persona obviamente este espacio es también para ti y de ti depende que esas personas que tú invites también ingresen si tú no ingresas pues esas personas difícilmente también van a ingresar así que nos vemos de hoy en ocho de hoy en ocho tenemos otros invitados y tenemos otros temas así que Joa no solamente deben entrar los jóvenes a esta reunión es dirigida por Millennials pero para todo el mundo así que es una sala abierta para todo el mundo que la dirigimos de ciertas edades pero todos súper invitados un abrazo para todos que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles con más invitados chaos chaos Gracias.